hola cómo están queridos amigos de youtube bienvenidos a su canal nuevamente bueno este hoy vamos a aprender a sacar las medidas o los cálculos más bien para ver cuántos globos nos vamos a llevar en un arco siempre y cuando sea de la misma medida o sea por ejemplo de 8 pulgadas si van a ser de 8 y de 7 pues no se puede porque si se pueden hacer arcos así de dos diferentes medidas pero bueno esto nada más nos va a servir para una sola medida esto va a ser en centímetros vamos a primero a buscar la medida de nuestro arco del largo que vaya a ser que son bueno yo lo voy a hacer de 6 metros digamos son 6 metros después lo vamos a hacer entre la medida de nuestro globo que es de 20.5 centímetros bueno aquí tengo un metro que es de 8 pulgadas no el metro este la medida de nuestro globo va a ser de 8 pulgadas y bueno pues esta medida son las 8 pulgadas que tenemos aquí 20.5 bueno una vez aclarado eso vamos a multiplicarlo por este número que es de 500 es el número mágico y bueno aquí vamos a hacerlo en el celular para que vean bueno vamos a hacer primero 6 metros entre 20.5 por 500 bueno ahí está nos vamos a llevar 146 globos ahora va a ser en pulgadas ejemplo aquí tenemos lo largo de nuestro arco que pueden ser 20 pies 20 pies 20 pies entre 8 pulgadas y ahora lo vamos a multiplicar por también por 60 que es nuestro número primero primero vamos a poner el largo de nuestro arco que son 20 pies entre 8 que es la medida de nuestro globo por 60 aquí nos vamos a llevar 150 aquí nos vamos a llevar 150 globos es un poquito más que en centímetros porque es más largo los 20 pies que 6 metros por eso nos vamos a llevar un poco más y hasta ahí quedó la explicación de cómo calcular nuestros globos pero ya saben hay que aumentar un 10% de la cantidad que nos salió o un poquito más hasta un 15 por el motivo que siempre se nos truenan o vienen dañados los globos sea de cualquier marca vienen igual por eso hay que aumentar el 15 por ciento y pues también no se pierdan nuestros próximos videos que vamos a estar enseñando cómo cotizar sus trabajos que mucha gente ya me ha escrito o mandado mensajes pues me han dicho que se han puesto a practicar y pues ya más o menos ahí van pero quieren aprender a cobrar pues en los próximos videos estaremos enseñando y por lo tanto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video ya saben si les gusta y quieren ayudarme regalenme un like compártelo con tus amigos y nos vemos hasta el próximo video adiós